¡Vamos a terminarlo! ¡Smash! Sean todos bienvenidos, yo soy Jaynen y sin más comencemos Pues bueno, hoy 24, mañana 25, que a la vuelta de la esquina ya tenemos a Don Quijote Pero, pero, por parte de Line nos muestran una mini, pero muy mini presentación de Don Quijote Pues sacando a resaltar sus atributos Nos dejan confirmado que estará en el camino de trofeos y que a las 525 copas lo vamos a obtener Esta información vale millones Creo que todo el mundo ya tiene que estar en ese copaje, al menos que estés comenzando cuentas, solamente de esa forma Y nos muestran un super mini gameplay de él, y si que está guapo El hombre se va hacia adelante con unos dash, con su gran escudo Dulcinea, como pues se llama, que se yo Y va dándole toque a todo lo que se menea, sabes Mírate, esa sería técnicamente la ulti, y si que está guapa 400 de daño, me imagino que ya estará maxeado ahí, estará a todo el tope 50, 50, 50 Pero lo que me llama la atención es que es como una barracuda que se lleva todo Esto para dominio, ojo a lo que te digo, va a saltar y a relucir muchísimo Como equipo de defensa, ya te digo, que va a ser lo suyo Es muy pequeña la presentación, pero al mismo tiempo muy potente Porque nos hace ver, pues bueno, que es lo que va a ser la nueva leyenda Que es lo que contaría, y nada chavales, eso sería todo por mi parte Pues ya que es una super, super mini presentación Suscríbete para que estés al pendiente de todo el contenido de Smash Legend por mi parte Y si ya estás suscrito y te ha gustado mi contenido, pues apóyame con un like, cracker Y nos estaremos viendo en un próximo video Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar